El día que el último unicornio fallezca, el suelo y el mar enfermarán, y el viento será vapor venenoso. Ese día llegará, y cuando así sea, volverá la época en la que el más espantoso de los demonios reinará otra vez sobre la tierra, el hombre. Muffy, sí, Muffy. Mi hermano Muffy era realmente carismático. Todo un líder. Yo lo adoraba de verdad. Tenía unos hermosos y tiernos ojos azules, tan bellos como el agua más limpia y cristalina que hayas visto nunca. Su dulce mirada parecía decir, mí mame ahora mismo. Su dulce mirada parecía decir, mí mame ahora mismo.